hola qué tal amigui riz del youtube cómo están amigos el día de hoy seguimos acá en genshin impact pero recordemos que la última vez estábamos buscando la fábrica de engaños por aquí por esta zona se supone que anda esa tal fábrica engaños y yo la voy a buscar y la voy a encontrar y voy a cascar a todos los que convirtieron a tpi en un anciano decrepito entonces amigos míos voy a ver cómo encontrar encontrar la bendita entrada a este lugar ya hay un lugar de llave y acá hay varias cosas este lugar es de esos que se abren con llaves no a ver aprovechemos que estamos acá y lo abrimos fui a qué bien si tiene una llave cita cofre lujoso guau me gusta todo lo que encontré pero sigamos en lo que estamos que es encontrar 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 la entrada de ese lugar y no sé para mí que podría tener algo que ver con esto no esto la entra otro a otra cosa carajo no sé no sé qué pensar será que está debajo será que está por acá esa tal entrada estaría por aquí abajo yo no veo aquí abajo nada así sí sí por acá hay algo como que la encontré y por acá y por acá hay algo algo más esto cómo es que se destruye esto cómo es con un ataque eléctrico es que se destruye esto entonces no ya se me olvidó cómo es que se destruye esto a no esto debe tener que ver con él sí porque no le veo la vida a no para y para y le disminuí la vida o no a ver no nada de eso si no es con golpes es con magia exacto es que yo más bruto pero que si me paso de bruto si esto no es con ataques físicos sino con ataques mágicos a esas bolitas que que andan de un lado para otro se me perdió ya la hija de puerca a por acá está no me voy a hacer volar por allá no me va a ir por me va a seguir por allá lejos y yo buscando aquí la bendita cueva esa no me voy a caer tan lejos mano a ver a ver dónde hay por fin un cofrecito y devolvámonos antes de que pase por acá algo listo vamos a la entrada de ese lugar y vamos a descubrir quién carajos de los fatuí está metido en esto pero ya tengo mis sospechas la verdad ya tengo unas sospechitas de de alguien dice que en el equipo falta alguien de piro a hidro y a ver esto yo recuerdo que a ver cambiamos el equipo vamos a colocar de nuevo a esta a cambiar a fijo por por esta tontica y nos vamos a ir con ellas vámonos con ellas dice que con a hidro es también recomendable pero aunque bueno si tenía uno a hidro que sería el niño este que lee hartos libros ah pero no vamos así tenemos que pelear uy tremendo lugar a ver vamos a ver cómo es la cosa uy qué pasó me cayó algo encima hay cosas arriba que caen y así y cómo las puedo destruir uy mal uy no sabía eso de que caían y listo nos va a tocar ir con comida porque esto se va a poner pesado vamos a comer algunas cosillas pillas a ver por ejemplo vamos a comer esto vamos a aumentar un poquito también nuestras defensas vamos a darle salud a nuestra amiga aquí y listo ahora sí cómo es la cosa uy cómo es que se mueve con tanta velocidad a qué hora se movió con toda esa velocidad uy 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 está pesada está pesada ya por fin elimine aquí dos a usted obviamente no lo iba a poder eliminar con fuego así que es obvio que me toca aquí hacerle algún tipo de sobrecarga o algo claro ahora entiendo por qué peían que agua tiene un poco de lógica que sea con agua para eliminar a este tipo o sea que me van a aparecer todo tipo de fatui de hielo, de agua, fuego, de roca va a estar bien loco esto claro miren todo lo que me demoro cascándole a este claro a ver si al menos con una sobrecarga le hacemos buen daño a este tonto es que aguanta demasiado demasiado ese escudo de fuego la verdad me arrepiento de no haber traído uno de agua de verdad la embarré le estoy quitando más rápido la vida que el escudo como tal porque está difícil quitarle ese escudo no tengo con qué solo con sobrecargas con lo único que puedo listo aquí me dice que la puerta es hacia allá entonces para qué me muestran tanta vaina o sea por ejemplo esto qué o por ejemplo esto para qué es un amuleto y después de eso me voy para allá listo vamos 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 para abajo acá hay más bichos ay caray mmm de electricidad va a estar bien perro en esto así que con esto se hacen los engaños cuánta médula cristalizada ay este man ya me vio oiga pendejo le parece que me está faltando el respeto hermano ome bueno pronto intentemos hacer sobrecargar con estas bichirriacas otra vez otro de juego no hermano ome qué fastidio con usted hermano qué escudo tan problemático en serio el suyo what no me había fijado que estaba ya quedado viva esta tonta bueno ahí debilite muela junto con el man ay no sea fastidiosa vieja marciana y este man que hermano a ver a ver uy no me había fijado que había un cofre me gustaría cogerlo del cofre bueno tiene lógica activarla de fuego acá pero como para aumentar un poco el daño y acelerarlo no es lo que más que todo quiero en este momento no ahí le hago sobrecarga que es lo que me ayuda como un poquito a eliminar este tonto y listo otra puerta abierta vamos primero por el cofre recojamos las cosillas pillas que hay acá recojamos el otro amuleto aviso del superintendente la situación de la guerra civil en Inazuma aún no está clara cuanto más se prolongue mejor será para nosotros para expandir la demanda de engaños es por eso es por el negocio de ellos instigar a la guerra y mantener viva la voluntad de seguir con la guerra por parte de ambos bandos eso es lo que quieren que se mantenga la guerra pedimos a todos los compañeros que apoyen al oficial de asuntos marítimos de segundo grado Nathan na Nathan 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 para poder poner un alto a las aspiraciones de las tropas de Sangonomía a la brevedad uy que si ocurre algún imprevisto verán ayudar a Nathan a huir que han terminatemente prohibido difundir rumores sobre la infiltración de nuestras filas recuérdenlo bien pues solo de esta forma se podrá garantizar el ministro de engaños no podemos ignorar el más mínimo detalle Dios mío que malvados no tienen corazón no tienen corazón y aquí que tengo que pasar es por encima ¿no? por esta escalerita uy esto ¿qué? ¿trampas? ah ok ok ya las entendí como funciona uy ¿y esto qué? también es por ¿cómo es esto? ah unas se electrifican y otras no uy me gustaría ay se va a electrificar esta ya salí de ahí uy pero me electrifique harto de todas formas esto ya se acabaron los efectos de la comida volvamos a colocar otro de estos otro de estos de paso curemos no sé quiénes están heridas esta es la más herida de todas y a ver a dónde nos lleva esto ¿qué? ¿me devuelve? no debe haber debe haber un ah no no si acá hay ah es que hay otro aquí ok y hay otra aquí parece ser y otra aquí y así ya ay Dios mío córrele ahí cogí el segundo ¿y ahora qué? ¿tengo que bajar? ¿por qué volví a bajar? no tiene sentido ah porque se abrió ahora este este camino este camino no estaba ahorita a ver no mentira por aquí fue por donde entré ¿no? no entiendo esto no tiene sentido la embarré me volví por donde ¿no era? ah al poner los sellitos ¿y dónde está el tercero? ¿dónde está el tercero? ay no no me digan qué se me pasó ahora sí véngase a ver qué es lo que viene ábrete sésamo ábrete sésamo ah perdón ahora sí ahorita me encierran aquí portal de resurrección ¿qué? un Fatui está hablando ah no está currís en el trabajo de los once bueno lo bueno es que los últimos que me tocaron eran fáciles de derrotar o eso parece lástima porque estos siempre los puedo rotar fácil cuando tengo uno de hielo pero en este caso sí me tocó más duro no 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 caca nene es que quieres morir más más a ver si usted muere también ay verdad que estas hijas de madre siempre se transportan para otro lado no no mija usted ya se murió no se burle de mí no se burle de mí ahí va ahí va finish busca a quien dirige la fábrica a ver si mis sospechas sean verdad sabía que era este man escaramuja conseguiste encontrar este lugar enhorabuena incluso hace honor a su nombre escaramuja escaramuza no apenas he dicho dos palabras y ya parece que me quieres muerto están fabricando engaños oh sí así que eso se trata creo que es un malentendido sé lo que parece pero solo estoy aquí siguiendo órdenes obviamente no soy el cerebro detrás de todo esto no se supone que eres muy fuerte que estás esperando ve por ellos te sobresaltas por nada has cambiado te estás volviendo débil como puedes decir de que esto no es nada como puedes pensar que es más que eso así funciona este mundo la vida humana no tiene ningún valor iba a morir de cualquier forma con o sin engaño al menos tener uno les da la oportunidad de cumplir sus ambiciones este es uno de los que más mal me cae tienes idea de lo útil que es para nosotros el decreto de captura de visiones nos costó bastante trabajo hacerlo realidad pero obviamente era nuestro beneficio la buena noticia es que nuestro duro trabajo finalmente está rindiendo frutos los conflictos crean un gran mercado para los engaños que son por los que nosotros solo dejamos que la posibilidad de obtener un gran poder atraiga a los débiles por un pequeño precio obtienen la sensación de controlar el mundo cambiar tu vida por un poder supremo es un buen trato ¿no crees? así que fueron los fatuí los que iniciaron el decreto de captura de visiones ustedes han estado detrás de él todo el tiempo increíble que estos manes estuvieran detrás de todo esto lo que no entiendo es cómo controlar a la Shogun para eso desde fuera Inazuma parece impenetrable pero por dentro es una tierra de oportunidades con un poco de esfuerzo fuimos capaces de destruirla desde su interior la eternidad prolonga las cosas por mucho tiempo pero también las vuelve más frágiles con cada segundo que pasa por ejemplo mira a tu amigo de la resistencia ya no hay nada que puedas hacer es una causa perdida se refiere a Tepey ¿no? es como una burbuja dentro del agua hermosa por un momento hasta que llega su destrucción cuantas más cosas les quita más se aferran a ella y cuanto más incompetentes son más decididos están a luchar contra ella jajaja que gran farsa deberías ver el lado divertido de todo esto no es ningún incompetente va a sacar la piedra oye Fidelina cálmate ¿nos vamos de verdad a agarrar con este man? wow ah algo pasó algo pasó algo está controlando mi mi qué mi fuerza mi algo no sé no puede ser que sea mi hermano el que tenga que ver con esto me está habilitando jajaja ah no me digan que él o es él el que está usando ese poder como un veneno deja que el odio fluya en ti la ira de los dioses llena esta fábrica y esa ira se alimenta de la tuya los engaños se crean con ira no sabía levántate una traidora esperen ella nos traicionó o quién era ella ya emico repite después de mí 3 2 1 1 2 3 ah vamos ya emico me reconociste enseguida tu cerebro parece relativamente ileso son buenas noticias me alegro con la cantidad de esfuerzo que me costó traerte aquí honestamente era como si estuvieras pegada al suelo oh mico paimo quería preguntarte algo cómo es que actúas tan diferente de cuando te conocimos oh eso crees tal vez sea por su orden y que las otras mico se fueran de todos modos siempre he sido así las personas muestran de sí mismas el lado que quieren que veamos es un hecho o sea que siempre aparento cada lado de mí es el verdadero yo a la gente le gusta definir las cosas según su capricho así es la sociedad humana al menos por ahora y yo solo hago lo que me parece paimo no lo entiende del todo estudia a los humanos un poco más y verás a lo que me refiero cómo lo hiciste cómo me salvaste de escaramuja para nada no creo que me haya salvado paimo está tan concentrada en fidelina que no se cuenta de lo que hiciste para quitarnos a escaramuja encima y si te dijera que fue una técnica secreta del gran santuario narukami y que hice que escaramuja se arrollara pidiendo clemencia en un instante me creerías bueno tal vez deberías preocuparte menos por eso y más por cómo me lo vas a agradecer ¿no crees? tal vez algunos de tus circuitos neuronales fueron afectados más de lo que pensaba muchas gracias señorita yae ¿será que sí? tampoco hace falta tantas formalidades necesito acciones no palabras jeje sigues pensando en los engaños ¿cierto? sí no tienes de qué preocuparte la lideresa de la isla Watatsumi llevó a algunas de sus tropas para despejar el lugar también ha emitido una estricta prohibición del uso de engaños en todo el ejército con su base de operaciones expuesta dudo que escaramuja sea tan terco como para intentar tomar represalias en nombre de sus compañeros no valdría la pena pero escaramuja dijo hay alguien detrás de esto y nunca quiso decir quién fue he de decir que me encantaría ver a los Fatui probando su propia medicina bueno de todos modos esa sangonomiya Kokomi se ha superado a sí misma esta vez me encantaría volver a charlar con ella en persona pero por desgracia a veces las diferentes creencias pueden ser un obstáculo ¿un obstáculo? ¿deberías decir eso como suma sacerdotisa del gran santuario? de todos modos solo te digo esto para que des de preocuparte y puedas concentrarte en algo que necesito que hagas por mí ¿qué necesitas? la conociste ¿verdad? ¿te refieres a la Chogun? no me refiero a la marioneta me refiero a ella la conociste ¿cierto? ¿cómo que la marioneta? ¿quieres decir la que está en el interior? sí la verdadera Chogun Raiden la que medita infinitamente en el plano de la ultimia para conservar su ser su nombre es Ey ¿sabes que dentro de la Chogun en verdad está la verdadera Chogun? ¿estás diciendo que la que conocimos en la ceremonia era solo una marioneta y que la verdadera Chogun Raiden es la que Fidelina conoció después? ¿y eso significa que cuando el campo de batalla cambió también lo hizo el oponente? interesante esa es la eternidad de la Chogun Raiden antes de perseguir la eternidad de su nación tenía que alcanzar la eternidad para sí misma ¿tiene lógica? ya que el cuerpo físico termina convirtiéndose en polvo ella reemplazó el suyo con el de una marioneta y como el espíritu es susceptible a erosionarse colocó su conciencia dentro de su espada donde permanece en estado de meditación libre de toda perturbación por eso es como toda calmada ¿no? entonces ese lugar que ella creó con su espada ese es el plano de la ultimia esencialmente un mundo dentro de su mente el lugar que permite su existencia ella se encierra en su mundo interior para dejar que quien se encargue de los asuntos del exterior sea una marioneta concentrada únicamente en la búsqueda de la eternidad ese es el enfoque que ella ha ideado para lograr la eternidad es la razón por la que Song Lee renunció a su puesto Song Lee también mencionó la erosión ¿te refieres a Morax? ha pasado un tiempo desde la última vez que lo vi una decisión sorprendente del arcón de Eliju que Dios tan fascinante parece que el enfoque de la Chogun Raiden resuelve el problema al que se enfrentaba Song Lee tal vez o quizá está actuando como una niña pequeña haciendo una rabieta y encerrándose en su habitación ¿no creen? el concepto que tuvo sobre la eternidad en el pasado ha dado a su propia definición de eternidad y en última instancia su eternidad se define por el miedo el miedo a la pérdida todavía no estoy segura de lo que quieres que haga la verdad es que tú y yo estamos del mismo lado tú quieres salvar a la gente de Inazuma del decreto de captura de visiones y yo también la única diferencia es que a mí me gustaría salvar a esta nación y también salvar a ella ok o sea no quiere que la derrote el plano de la utimia representa el mundo interior de ella si la derrotas allí podrás revertir la voluntad de la Shogun Raiden ok así que este es tu plan para abolir el decreto de captura de visiones no convenciéndola de que no lo hagan ni mediante una resistencia armada sino entrando directamente al mundo interior de la Shogun aprende rápido en resumen esta es la última oportunidad para que Inazuma vuelva a la normalidad de lo contrario nos espera una oscuridad eterna porque yo no te das cuenta de lo esencial que eres recuerda que el plano de la utimia es un espacio donde solo ella puede existir el hecho de que puedas entrar en él nos indica algo crucial has despertado su interés tal vez sea porque ella nunca ha visto a alguien tan imprevisible ante la eternidad nadie más ha estado allí nadie nadie ha visto a la devota de la eternidad desde que se encerró de hecho nadie sabe siquiera como es ese lugar por dentro tu existencia es más que una oportunidad es la clave de todo esto por eso bien hecho viajera no me has decepcionado después de todo espera te vas a donde a un entrenamiento anti Shogun Raiden he preparado uno especialmente para ti acompáñame pues amigos míos yo creo que vamos a ir a ese lugar de entrenamiento anti Shogun Raiden en el próximo capítulo así que no olviden darle like comentar y suscribirse y nos vemos en el próximo capítulo bye bye y y y y y y y